Estamos aquí en una de las avenidas muy transitadas en Phoenix Arizona que es precisamente la Thomas la avenida Thomas aquí en un crucero muy cerca en lo que vendría siendo la 35 avenida y la Thomas una de las calles pues bastante transitadas como verán ustedes aquí en el valle del sol y con mucho orgullo les digo que en esta que es pues una de las de los puntos más transitados en la capital del estado del gran cañón se encuentra mariscos milindo mazatlán conocido como el imperio de los mariscos aquí en la 3416 west thomas road en Phoenix Arizona con su código postal 85019 y teléfono 6024427533 se encuentra el restaurante más pues de mayor visitas en el valle del sol que vendría siendo mariscos milindo mazatlán donde los viernes incluso ya están empezando los jueves viernes sábado y domingo viene por las noches la banda milindo mazatlán del mismo nombre del restaurante así como la banda la llegadora la banda llega max y otras importantes bandas de música sinaloense así como grupos norteños como los quemadores de sinaloa estamos pues dándoles la ubicación de mariscos milindo mazatlán que se encuentra aquí en el corazón del west de la área de mayor densidad de población mexicana o hispanohablante en Arizona aquí en Phoenix Arizona así es que mariscos milindo mazatlán el imperio de los mariscos y también les vamos a platicar a través de la revista tv.com pues los platillos que hay en milindo mazatlán adentro en la cocina cómo se elaboran así como durante las noches el gran ambiente que se pone en mariscos milindo mazatlán queríamos pues transmitir a través de la revista tv.com cómo se ve mariscos milindo mazatlán durante el día con sus palmeras que los adornan aquí que adornan a la localidad en mariscos milindo mazatlán el imperio de los mariscos